con Ricardo, Jesús y Dante, estamos haciendo Línea de Cuatro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Bichín? Ven. Como dice ahí, que a veces se sabe caer a la pileta de alguno allá de atrás, así que bueno, gracias a Dios me salió el golazo ese que hice el domingo y bueno, para llevarse de los tres puntos allá a Uyú. O entraba ahí o rompía un parabriso en Avenida Libertador, ¿no? Ajá. Así me decía el Copo Andrada, cuántos vídeos que ya estuvieran y ya no había estado con un poquito en el momento. Bueno, sí, estamos destacando el gol con el que San Lorenzo Uyum le ganó a Esportivo Desamparados el día domingo en el mediodía y por supuesto sigue el cuervo uyunero siendo protagonista y con, por supuesto, intenciones de no aflojarle y menos ahora y pensando sobre todo también en el partido que se viene, Ariel, ¿no? Sí, sí, como vos decís, ahí no le aflojamos a nada, a donde vamos jugamos una final y bueno, nos tocó jugar este domingo al mediodía con Desamparados. Nosotros sabíamos los que nos jugábamos, sabíamos que si perdíamos se nos acercaban mucho los que vienen de abajo. Así que pudimos llevarnos los tres puntos a Uyuni y bueno, seguir peleando ahí arriba, creo que más que siempre nos dicen luto. Ahora además son todas finales y bueno, ya pasamos una, ahora el lunes ya tenemos la otra con la unión. Y bueno, gracias a Dios que nos están dando las cosas porque trabajamos el día a día y trabajamos bien, somos un equipo muy reducido, somos muy pocos, pero bueno, los pocos que tenemos los llevamos a la cancha y nos da todo el fruto que hacemos en la semana. ¿El objetivo es marcar un hito histórico, debutar en la primera edición y quedarse con el campeonato o va más allá? ¿Tienen un plantel con jugadores que ya vos has tenido la oportunidad de vestir colores en otros planteles y que han sido de otra categoría? ¿Qué es lo que se charla en el grupo? ¿Qué es lo que se charló cuando se armó este lindo grupo, Bichín? Carlos Rivera te saluda, ¿cómo estás? Hola Carlito, ¿cómo andas? Sí, yo cuando a mí me llama el luto, yo no dudé en decirle que no porque yo sabía lo que estaba, sabía lo que hubo compañero muchos años, así que lo primero que le dije, pensé que sí. Me habían llamado de varios clubes acá del centro, pero bueno, cuando me llamó él no estuve irme para allá, así que bueno, es como dice el luto, él va a armar un plantel que quiso llevar muy pocos refuerzos, si ustedes se fijan, como crees que somos de nombre. Sí, pero tiene una columna vertebral importante. Tiene una columna vertebral importante, Bichín. Sí, sí, bueno, y aparte los pibes que ascendieron allá son muy buenos, tienen algunos muy buen pie, así que le hacen, no son unos quedados, pero se armó un plantel para pelear algo y bueno, y ahí estamos ahora, es por eso. Ya la gente de Bichín debe estar muy feliz, no solo por la campaña que están llevando adelante, sino que están haciendo, hablaba Carlos recién de un hecho histórico de quedarse con el campeonato, pero ya es un hecho histórico el hecho de venir al barrio Patricia San Juaninas y ganarle a Esportivo de San Borados en su propia cancha, ¿no? Sí, sí, no, no se imaginan cómo me harían el celular y todo, pero bueno, es una gente humilde que los pocos que tienen se lo brindan y es muy buena gente, así que se lo merecen a donde están y ellos pelean, es todo para que nos vaya bien, ellos se fijan que es lo mínimo que nos hace falta, ellos, si lo tienen que sacar ellos del bolsillo y si se está en nada en su casa, lo ponen. Y es una gente que siempre nos ha brindado lo más poco que tiene y son muy humildes. Agradecido a ellos, a todos los chicos de ellos y yo, así que por lo menos tenemos esa chance de seguir peleando allá arriba. Bichín, Jesús Conte, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va nosotros? Bien, muy bien. Bueno, pero también es cierto que les costó, ¿no? Ustedes más experimentados que los muchachos por ahí que vienen con otra idiosincrasia, en su momento con las dificultades que recuerdo haber charlado con el técnico sobre, bueno, sumar, ¿no?, en cuanto a los entrenamientos, la cuestión del trabajo, el COVID que los complicó y los complicó mucho. Han pasado por momentos complicados también para llegar a este presente, ¿no? Sí, sí, como todo, como todo. Yo cuando llegué a ese club, eran muy pocos chicos que empezaron a entrenar por el tema de trabajo. Pasa que ya todos los chicos que juegan ahora en día trabajan y todos salen 5 y media, 6 de la tarde. Bueno, y cuando van saliendo se van sumando a la cancha para el entrenamiento. Pero eso es lo bueno que tienen ellos, que esas ganas que tienen van y van todos los días a entrenar, se pelan, como uno dice, para ir a entrenar y para estar titulados en la semana. Y bueno, es como dice el Luto, acá se armó un plantel como para pelear algo. Y bueno, gracias a Dios estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y bueno, sí, ayer estuvimos conversando con el Luto y él quiere ir hasta el final. Y se los da. Ah, y bueno, pero él ya para el club, ya saben lo que es ahí en Uyun, el Luto. Y bueno, toda la gente contentísima por la campaña que estamos haciendo. No se pensaban, porque ellos pensaban que nosotros nos íbamos a presentar para ir a jugar y nada más. Pero bueno, ayer nos hablaba un loco que decía que nos tenía fe, que ellos sabían que nosotros a la final vamos a llegar. Y bueno, y dice cómo son la gente de allá. Primera vez que están en la categoría y es para ellos una decisión de salir campeón. Total. Bueno, ha sido un renacimiento para tu carrera también, Bichín, ¿no? Sí, sí, yo he tenido mucha oferta para irme afuera y bueno, por tema de mi familia y cosas que me pasaron hace mucho atrás y bueno, no me pude ir. Pero bueno, ahora lo estoy reivindiciendo ahí en este club que yo sé que por algo fui ahí y bueno, y hasta el último le voy a dar a suerte. Bueno, como está el campeonato, Ariel, obviamente ustedes piensan en lo de ustedes, se viene Unión, uno de los rivales directos, en esto obviamente tratar de sacárselo de encima ya para tener el camino un poco más allanado. Sacárselo de encima, quiero decir, obtener un triunfo para ir mirando ya lo que resta, que es bastante todavía, no hay posibilidad de relajarse. ¿Cómo estás viendo en líneas generales esta vuelta con tus colegas? Obviamente cuando se enfrentan, las charlas que hay, la vuelta al público, hay una motivación distinta, ¿no? Sí, cambia mucho la gente adentro de la cancha, el público, todo cambia, más si va a jugar al visitante, al local. Pero bueno, sí, es como nosotros siempre decimos, si va al que nos toca, y es más, si es del local, dejar los tres puntos, y si es visitante, ir a buscar un punto. Yo sé que Unión viene bien ahí, nos viene picando los tabones, no me equivoco, están a tres puntos, abajo nosotros. A cuatro puntos, a cuatro puntos, por ahí. Bueno, y yo sé que ellos, bueno, fueron a Peñarol, han ganado también, a Desamparado también le hicieron cuatro, no me acuerdo cuánto le hicieron. Y conozco varios chicos ahí que están jugando en Unión, y yo sé que va a ser muy duro para Vivian. Yo sé que va a ser una final más, y ellos no van a ir a ganar nada tampoco. Así que, puede ser que se nos dé, y ya decimos ahí, claro, como vos decís, para ya estar un poco más aliviado ahí arriba. Y bueno, pero primero hay que jugar el partido, tratar de que nos hagan bien las cosas, y dejar los tres puntos ahí en casa. ¿Te ha dado la 10 para crear el luto, para que hagas algo parecido a lo que él hacía, o aparece el batallador de siempre, como ese volante por la izquierda con llegada? Sí, por ahí el luto me dice que, bueno, que me suelte, por ahí cuando la tenemos, pero después a la hora de marcar, armamos las líneas. Y ese también nos planteó un entrenamiento, y él quiso jugar así, cuando salió el primer partido, ya se quedó así el esquema. Y bueno, gracias a Dios nos viene saliendo bien. Aparte que nosotros no conocíamos los chicos cuando empezamos a jugar, y por suerte agarraron de una el esquema. Y bueno, es lo que nos viene saliendo bien, que por ahí nos dan la victoria, empate. Bueno, hemos perdido unos profesores nuestros también, pero bueno, eso se trabaja. Más vale que siempre vas a ganar, vas a perder, o empatar. Pero bueno, es gracias a que se nos están dando los partidos que queremos sacarlo. Y bueno, como la final que jugábamos el domingo pasado, y bueno, y ahora el lunes volvemos a tener horas. No, tienen un fixture complicado, o sea, porque se viene Unión, pero todavía restan jugar con equipos como Alianza, con Colón. Sí, con Colón, Peñarol. Todo lo que están logrando es porque lo están aprovechando al máximo, y también demostrando que se puede ganar afuera, como bien lo marcaba recién Ricardo, y ganándole a Desamparados, ¿no? Sí, no, sí. Ellos, como te vuelvo a repetir, ellos están muy contentos porque capaz que si no es el tío del club, es el tío, ¿cómo se llama? Un equipo, vamos a decir, Colón y Peñarol, que ahora también están, ¿están? Ellos están a la palabra, ¿están? Están a la victoria, y por algo están ahí. Bueno, Bichín, te vamos a liberar porque ya tenés que partir rumbo a Ullón, ¿no? ¿Te vas en contingente o te vas de manera solitaria? No, no, nos vamos con Martín Arsene y el arquero. Julio Parú. Julio Parú. Julio Parú, que vienen allá de cerquita, las chacrillas. No, claro. Están a la vuelta, ¿no? Bueno, Bichín, el gusto de escucharte, gracias por el tiempo que nos has destinado, y saludos a todos los muchachos, y bueno, éxito para todo lo que les queda, ¿eh? Dale, dale, muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, Bichín. Gracias, Bichín. Dale, igualmente, chau. Hasta luego. Bueno, el Bichín a Ariel Sánchez, ¿eh? La verdad, es un fíctor complicado tiene todavía por delante.